¿Sabían que las bicicletas de EcoBici tienen su origen en un colectivo punk de los 60s? Contexto, Ámsterdam, década de los 60s. A raíz de una gran ola de accidentes provocados por el uso desmedido del automóvil, ocurrieron una serie de protestas. El colectivo contracultural Provo empezó a realizar diferentes acciones para llamar la atención y generar un cambio. Este colectivo creó un sistema de bicicletas públicas. Estas bicicletas serían dejadas en la vía pública para que las personas pudieran tomarlas, utilizarlas y volverlas a dejar en la vía pública para que otras personas las siguieran utilizando. Comenzaron su idea con tres bicicletas, pero después empezaron a pedir donaciones a la gente y lograron tener hasta 50. Sus bicicletas fueron confiscadas por la policía, puesto que consideraban que las estaban abandonando en la calle y sin embargo sus ideas, su iniciativa y su historia forman parte de un precedente de un sistema de bicicletas que está en muchísimas ciudades del mundo.